Ya desde hace casi dos semanas este Vicky nos gustaría que nos acompañara para hacerle la entrega de juguetes en Ciudad Juárez. Sí hemos tenido así días llenos de trabajo. Me comenta ella, la semana pasada, Vicky nos quiere acompañar. Entonces yo así como ahí, mi marido no estaba, le dije déjame le pregunto al rector a ver si me da permiso. Entonces cuando llega le comento, oye Kike me está diciendo Jessica que si los puedo acompañar, que te parece. Pidiendo permiso, siempre sí. Y me dice, ¿sabes qué? No es de que si los puedas acompañar. Tienes que ir a acompañarlos, dice, ¿cómo no vas a ir a acompañar a los muchachos en el esfuerzo que hicieron para también ellos poner un granito de arena en este maratón? Entonces dije, ok, vamos y en verdad muy contenta, muy agradecida por el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes, tanto alumnos como maestros. En verdad yo siempre he dicho que nuestros muchachos universitarios tienen un gran empuje en todas las actividades y la verdad es que se les pide el apoyo, como que nada más se están esperando así a ver qué nos piden, qué nos piden y inmediatamente ponen todo el empeño. En verdad muy agradecida por el apoyo. La meta de este año eran 7 mil juguetes, más de 7 mil juguetes que fueron los que se juntaron el año pasado. Con ustedes y me decía la maestra Jessica, que allá en Chihuahua también tienen una gran cantidad de juguetes, claro que vamos a romper la meta. porque los muchachos universitarios cuando se proponen algo la cumplen y dicen, no, como que nada más 7 mil juguetes, vamos por más. Y en verdad muy contenta, muy agradecida. Yo lo único que les comento siempre, pónganse a pensar que es un juguete que va a recibir un niño, que en esta temporada es el único juguete que va a recibir. Es el único juguete y en verdad los juguetes los entregan ustedes mismos y es una alegría inigualable verle la carita al niño que le está entregando a uno un juguete. En verdad no tiene comparación. Entonces yo los felicito, los felicito y los invito a que sigan participando en este tipo de actividades que van dirigidas pues a la gente más necesitada de nuestro estado de Chihuahua. Aprovecho para agradecerle el apoyo en todas y cada una de las actividades que como damos voluntarias los hemos convocado a ustedes y en verdad siempre han cumplido y han rebasado nuestras metas. Me gustaría si el maestro presentó a las señoras que me acompañan, pero sí quisiera decirles que por ejemplo la maestra Norma es la esposa del director de Planación de nuestra universidad. La maestra Esther es la esposa del director de la Facultad de Educación Física y Nora es la esposa del director de Sotecnia. Hubieran venido más pero les dije que no íbamos a ir al paso, pero en verdad las que venimos, venimos muy contentas, muy agradecidas y sobre todo venimos a darles las gracias por el apoyo. Invitarlos a que nos sigan acompañando en las actividades. Gracias y felicidades y buen día.